California, año 1955. En un concurrido y muy de moda restaurante, frecuentado por famosos del cine, el gran actor británico Alec Guinness intenta sin éxito conseguir una mesa. Aun cuando goza de inmenso prestigio en su país y el resto de Europa, no es tomado en cuenta por el Metre. Casualmente se encontraba cenando en aquel restaurante el joven actor James Dean, desconocido para el público de ahora, pero un verdadero ídolo de multitudes por aquellos días. Y al ser notificado de que nada menos que Alec Guinness aguardaba pacientemente a ser atendido, de inmediato se levantó para invitarlo a que se sentara con él y unos amigos. Antes, sin embargo, insistió en mostrarle a Guinness su nuevo auto deportivo. Y el inglés, más por cortesía que por otra cosa, aceptó salir a la puerta del establecimiento donde se encontraba un reluciente Porsche, recién adquirido por el juvenil actor. Ocurrió entonces algo realmente insólito. Al ver ese vehículo, el generalmente muy reservado Alec Guinness retrocedió y tomando a Dean por un brazo le dijo en voz tensa, Por favor, no lo manejes. Devuelve ese auto. Si no lo haces, dentro de una semana te matarás en él. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Tanto James Dean como sus acompañantes al principio pensaron que la dramática advertencia del veterano actor Alec Guinness era quizás algún tipo de chiste típicamente británico. Pero dándose cuenta de que el otro hablaba muy en serio, Dean optó por encogerse de hombros y, tras hacer un gesto como diciendo, diciendo, esto debe ser algún tipo de excéntrico humor negro, invitaría a Guinness para que terminaran la cena en el comedor. Justo una semana más tarde, el viernes 30 de septiembre de 1955, James Dean se dirigía desde Salinas hacia California, en aquel mismo Porsche, cuando inexplicablemente perdió el control del vehículo estrellándose. Su muerte fue instantánea. John Colhane, un conocido escritor, relata en su biografía de Alec Guinness que éste, al referirse al extraño incidente precognitivo que experimentó en Hollywood, nunca pudo explicarse cómo o por qué había sufrido aquella súbita intuición tras ver el auto de James Dean. Por otra parte, jamás se le habían presentado situaciones similares que tampoco le volvieron a suceder. El hecho en sí difícilmente podría ser atribuido a mera coincidencia, especialmente tratándose de un personaje tan sobrio y reservado como Alec Guinness, el actor inglés. Arthur Kessler, de quien ya hemos hablado muchas veces en este programa, se ha referido en algunos de sus libros a esa inexplicable capacidad que poseen ciertas personas para intuir o presentir ciertos eventos. Fenómeno que tampoco es voluntario, sino que se presenta inesperadamente cuando menos se le espera. Tanto Kessler como Paul Kammerer especulan que tal capacidad de percepción, que no forma parte de los sentidos normales, quizás se origine en uno de los tres cerebros que posee el ser humano, y este podría ser definido como el más primitivo, estando además semioculto bajo la masa principal. Se le conoce como tálamo, y viene siendo algo así como un remanente de nuestro remoto pasado animal. Es allí, en ese cerebro primitivo, donde se generan reacciones primarias, instintivas, como la agresividad o el sexo. Podría ser quizás que junto con esos impulsos también existan vestigios de la capacidad que tenía el hombre primitivo para intuir o presentir situaciones de amenaza o peligro, y, ¿por qué no?, de eventos que estaban a punto de ocurrir. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente.